¿Cómo están familia? Bueno, al parecer la noticia de que no quieren dejar inscribirse a algunos candidatos de Nuevas Ideas le está dando la vuelta hasta a México. Dice Emanuel Reyes Carmona, Estimado presidente Nayib Bukele, como diputado mexicano, estaré muy pendiente del desarrollo del proceso electoral. He informado a integrantes de diputados Morena de la situación que se vive. Se tiene que garantizar elecciones democráticas, que se respete la voluntad del pueblo salvadoreño. Esto lo hace a raíz de que el presidente de la República tuiteó, Así trata la junta directiva del Tribunal Supremo Electoral a los candidatos de Nuevas Ideas que llegan a inscribirse en el proceso electoral. Es evidente que la imparcialidad del árbitro electoral no está garantizada. Solicitaremos la máxima observación internacional posible. Todos alerta. Bueno, como ya se los he dicho, de igual manera en mi candidatura como diputado en la casilla 5 por Gana en San Miguel, estoy sufriendo muchísimos, pero muchísimos problemas para inscribirme al principio realmente que pensaba que íbamos a ser solo de gana. Pero no, veo que el problema es con todos aquellos que seamos aliados del presidente de la República, pues van contra nosotros. Así que familia, bueno, así está la situación viviéndose en El Salvador, recordándole que Morena es el partido político del presidente AMLO de México. Así que ya lo sabe en este momento AMLO y su partido político de la situación tensa que se está empezando a vivir en El Salvador. Ya el partido político Morena está mostrando parte de su respaldo por medio del diputado Emanuel Reyes Carmona, en cual lo tuvo que tuitear y el presidente de la República lo ha retuiteado. Así que están pendientes y muchos diputados de México están ahora al pendiente de las acciones de lo mismo de siempre. Y se los dije, esta batalla va a ser muy, pero muy fuerte. Y tenemos que ir con todo. Si nosotros no paramos al Tribunal Supremo Electoral, vamos a establecernos una dictadura, porque el pueblo no los va a elegir a ellos y ellos se están imponiendo, a pesar que el pueblo salvadoreño los odia y lo detesta al Tribunal Supremo Electoral. Hemos visto cómo el pueblo salvadoreño ha dado su respaldo por más del 97% de la población al presidente Bukele, que por medio de las encuestas el presidente ha salido muy bien evaluado y las personas sobre todo han calificado de excelente este gobierno y el mejor de la historia. Y sobre todo los indicadores en las encuestas dicen que Nuevas Ideas sacará arriba de 48 diputados junto con su gran aliado Gana llegarían a los 59 diputados. Así que familia, atentos, yo no quiero creer que los mexicanos tienen que venir a pronunciarse porque nosotros no lo hacemos. Se me va a caer la cara de la vergüenza que vengan hondureños, que vengan guatemaltecos, que vengan diputados de México a marchar para defender al presidente Bukele ese día. Ese día de verdad que se me va a caer la cara de la vergüenza si nosotros no hacemos nada. Aquí le dejo esto y esto no es paja. Yo acabo de revisar, Emanuel Reyes Carmona es diputado actual mexicano, porque antes lo fui a ver, no vaya a ser que nos hubieran troleado, pero no, él es un diputado que ya dio el informe a todos los diputados de Arena, quien es el partido oficial del gobierno. Así que ellos son quienes llevaron al gobierno al presidente AMLO. Y bueno, aquí les dejo a ustedes la noticia. Oigan, atentos, atentos con todo lo que va a acontecer. Recuerden, suscríbanse a este canal y aquí tenemos más noticias para todos ustedes. Familia, se les quiere y de gratis. Nos vemos pronto. Hasta, bye, bye.